Mi Cristo viene, allá hay las nubes para llevarnos al cielo con Él y estaremos en su santuario celebrando las bodas del Cordero de Dios y cantaremos con los santos la canción de redención pues ya no hay muerte ni dolor y cesó la gran tribulación y miraremos cara a cara a Jesucristo mi Señor que no sea la vida eterna con Él el día viene cuando todos los puertos de la tumba saldrán y otra vez vivirán y los que hicieron lo bueno saldrán para la vida y los que hicieron lo malo a la muerte se irán y cantaremos con los santos la canción de redención pues ya no hay muerte ni dolor y cesó la gran tribulación y miraremos cara a cara a Jesucristo mi Señor quien nos dará la vida eterna y amor y cesó la gran tribulación y cesó la gran tribulación me presento Señor delante de ti ofreciéndote mi alma en ofrenda para ti límpiame en el corazón llévalo nuestra santidad pues así con este canto sé que al cielo llegaré ahora vengo a ti agradecerte a mi voz por este hermoso día que verás amor a ti te doy poder y majestad pues ni en el cielo ni en la tierra hay Dios como tú que verás que verás que verás De los cánticos celestes te quisiera hoy cantar Y adorarte como aquellos que delante del trono están Aunque viva en esta tierra me deleito en alamar Pero un día como los santos en el cielo cantaré Ahora vengo a ti a agradecerte a Dios Por este hermoso día que da amor A ti te doy amor, poder y majestad Pues ni en el cielo ni en la tierra hay Dios como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!